Hola chicos como están? Yo soy Kona y hoy vamos a comenzar lo que es otra quest secreta Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo que así comenzamos con lo que es el video Ok, se encuentra en esta dirección, yo ahora se teleport, viajé y pues básicamente llegamos ¿no? Aquí pues como van a ver, van a dedicar a esta casa que parece de piña Aquí lo único que vamos a hacer es matar a los enemigos básicamente Ok, una vez los matemos nos van a dar este ítem extraño Aquí está, ¿no? Amuleto floral de la valentía Básicamente vamos a entrar aquí a investigar las notas, tiene una nota de letra inconsistente Ok, ahora básicamente tenemos que buscar lo que es al Nara Ok, ahora en dirección a la casa, vamos a irnos a lo que es a la parte izquierda Aquí enseguida se encuentra lo que es la región de los hillichurls Simplemente vamos a entrar Aquí ya está una Nara pidiendo ayuda Simplemente aquí está, ¿no? Vamos a matar lo que es este slime Ok, vamos a hablar con Arashia-kun Ok, aquí Arashia-kun nos pide lo que es el amuleto floral Y se lo vamos a entregar, básicamente Hablamos nuevamente con Arashia-kun Ok, ahora nos pide que vayamos al campamento del monstruo de la máscara peluda Básicamente es aquí más adelante Ahora vamos a lo que es este girasol Y subimos directamente todo, todo, todo hasta arriba Vamos a matar a personas hillichurls normales Para que aparezca lo que es el jefe Ok, ahora sí aparece lo que es el monstruo de la máscara peluda Es el boss Ok, ya finalmente lo matamos Ok, y con esto básicamente tenemos otra quest completada, ¿no? Una quest secreta Tendrá protogemas y pues avance de misión, ¿no? Más que nada Y pero bueno chicos, esto es todo por mi parte Espero el video les haya servido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!